La noche de este lunes, Matías Almeida, ex entrenador de las chivas, explicó en conferencia de prensa el sentimiento general que le deja su paso por el club tapatío, fue una muestra de lealtad y cariño como nunca antes la había tenido en mi carrera. Aclaró que tenía deseos de trascender en el próximo Mundial de Clubes que se disputará en diciembre, mi ilusión era seguir, ganar el Mundial de Clubes pero se ha llegado a este acuerdo que aún no está firmado pero lo firmaremos en cuanto terminemos esto. El pelado subrayó sus logros, un total de 5 títulos, una Liga de Campeones de la CONCACAF, una Liga MX, dos Copa MX y una Supercopa MX. Nos vamos de chivas, pero quedamos en la historia. Después del campeonísimo, estos chicos son los más ganadores, con este grupo provocamos algo más allá del fútbol, dignificaban al fútbol mexicano. También expresó la moraleja que le deja su paso por el rebaño sagrado, el fútbol y la vida te deja amistades y el conocimiento de personas buenas y malas. El entrenador argentino expuso que no le gustó que se dijera ante los medios que chivas estaba para grandes cosas cuando no había dinero ni refuerzos, sintió que lo estaban saltando y se fue por dignidad. Me pude haber quedado hasta que me echaran y me pagaran los tres años de contrato que me quedan, pero no es mi estilo, lo mío es la dignidad. Si yo fuera dirigente estaría dando la cara aquí. Esta telenovela se iba tejiendo para cualquier lado, por eso contesté mensajes de gente de la prensa, no quiero hacer una despedida para que haya buenos y malos. Paco, Gabriel de Anda, le dije que no se sintiera con la obligación de irse si yo me iba. Además, Matías Almeida habló del futuro, ojalá que chivas no sea otro campeonísimo y que no pase mucho tiempo para verlo ganar de nuevo. Voy a volver a chivas, no sé cuándo. Ojalá tenga dinero para comprarlo, ahí no me voy nunca más, a partir de que deje chivas, escucho ofertas por ahora, me quedo a vivir en Guadalajara. As.com Fuente, As.